Y vamos a entrar en slither.io Slither.io Puedo poner un nombre super inteligente Un nombre que transmite un mensaje y le cambie la vida a la persona Ok, aquí está el muñequito Que es como un pequeño pene de color azul Como un pequeño pene muerto Y mientras muevo el mouse El pequeño pene, que ya no es tan pequeño Empieza a estirarse El mejor de los juegos de la vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Chucha madre! ¡Ja, ja! ¡Este man se muestro! ¡Repetición chaval! ¡La gente quería joder y coge lo tuyo! ¡Qué buen nombre le puse al bicho! Ok ¡Va buscando chucha madre entonces, brother! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me quería joder! ¡Segundo! ¡Vamos a dar una chavira con todo el niño y coge lo tuyo! Ya no es contigo mismo Sino que te estrellas contra otro Y ahí te mueres Vas por ahí atrapando pequeñas estrellitas Parece que el señor El diminuto Órgano genital masculino ¡Ey! 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 ¡Chucha! Eso es un buen score Voy de vuelta Ahora soy un pene rojo Me fue a una playa nudista Y se insoló Me ha insolado tu sexo Y tu sexo va quedando de color rojo ¡Ve! 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 ¿Están viendo a la gente, friend? ¿Por qué la fucking gente es tan mala? ¿Ese es el objetivo del juego o qué? ¡Ey! ¡Chucha! ¡Nárguense! A la otra vez me jugó mi juego tranquilo Vamos a seguir cazando esta vaina ¡Opa! ¡Me querías bebé! ¡Cállate! Y seguimos atrapando estrellitas ¡Oh! Esta vaina que fue... ¡Ey! Friend, háblame de ese man Háblame de el tamaño de ese señor Ya me voy a cambiar el nombre Estoy muy vulgar Voy a poner mi nombre normal Dios valdía Son anuncios Ahora todo es fucking anuncios en internet Y estamos de vuelta con el señor Pene Azul Cambió un poquito a morado Está en mayor estado de descomposición Sí, mira A ver ¡Woooh! Ya viene la gente a joder ¿Qué pasa si me estrelló contra mí mismo? No pasa nada, pa' ver Pa' ver ¡Para ver! ¡Chucha! No puedo Todavía no puedo alcanzarme la cola Ok Niña Pero ¿Por qué? Ve Friend, agar, agar No tengo idea de qué son Ni me voy a poner a averiguar Si saben, me lo ponen en los comentarios Pero ¿Qué son esos otros bichos gigantes? Son otros jugadores ¡Ey! ¡Pero chucha! ¡Déjame jugar! ¡Madre! Deja por lo menos que esté en un nivel alto Para poder ¡Chucha! ¡Madre! Ahora estoy pene rosado ¡Oh, oh, oh! Señor pene rosado ¡Epa, epa, 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 epa Entonces el señor pene rosado Deambulando el área ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Es como campanita Como ¡Chucha! Voy a hacer una última maniobra ¡Chucha! 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 ¡Huevao! Se acliqueé y el man aceleró O sea que puedo acelerar ¡Puedo acelerar! ¡Qué genial, brother! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué gran nivel! ¡Qué pedigree! Se supone que esto que está aquí al lado Son los mejores jugadores Yo estoy en nivel ¡Fren que supa con esta vaina, brother! ¿Quién llegó? Ah, hola, nada Estoy grabando un gameplay Un gameplay Sigo comiendo foquitos Espérate, espérate, espérate ¿Por qué el man? Mámatelo ¿Por qué el man se está reduciendo cada vez que acelero? ¿Y por qué mi score de aquí al lado va? Ah, ya, a ver A ver Sí, sí, esa vez Eso me lo sospechaba desde un principio ¡Ey! ¡Hijo de p***a! ¡Opa, opa! ¡Qué poco de estrellita! A ver, a ver ¡Uuuu! A ver, ya no puedo estar contra mí mismo A ver ¡Ah, no me muero! ¡Yeyo! ¡Yeyo! Este juego no tiene ni f***ing sonido Aguevado Ok, vamos a ver si llegamos a mil Ese es el objetivo del día de hoy Llegar a mil puntitos En nuestra primera aventura ¡Sí! Nuestra gran y genial aventura En Slytheroo Y mientras tanto Vamos a ver si hay pokémones por mí ¡Ey! ¡Me salió un f***ing Golbat, brother! No, se fue No aparece más Ni más Ni más competidos No entiendo mucho este juego Creo que esta es la última vez que lo voy a jugar Porque es un poco confuso No entiendo de dónde salen esas bolas ¿Qué mensaje quiere llevar esto? ¿Si esto tiene algún tipo de analogía? ¿Alguna metáfora? ¿Cuál es la profundidad? ¿Historia de un triste p*** que va agrandándose? ¡Ya entendí! Cada vez que se muere uno En el lugar Aparecen Sus p*** ¡Es que se va con campanita, brother! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Muchas bolitas! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! Estoy en 422 Muy bien Voy muy bien ¿Quién chucha? Ese Trump Nivel 41.000, brother Hay que estar sin vida ¿Y cuál es el objetivo del juego? O sea ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está el siguiente nivel? ¿Dónde está la historia? Tengo que meter mi cuarto Está súper triste Este cuarto antes Era el cuarto de visitas Así que lo transformé En mi estudio de diversión Allí viene el hijo de p*** Dice ayuda Ayuda Vamos a matarlo Vamos a matarlo ¡No! ¡Chucha! ¡Ayuda de la p***! Perdón Ok, ya Se acabó esta baile Es cabriadísimo Odio este juego Pésimo, pésimo, pésimo Si te gustó este video Suscríbete Porque vienen muchos gameplays Este es un segmento nuevo Donde le pregunto a las personas ¿Qué quieren que jueguen? ¿Qué juego sigue? Ponlo acá abajo en los comentarios Y los más likes tengan Son los que van Aprieta el botón de gueto Que está aquí De ahí en el circulito Para ver mis otros videos El video musical que le hice a Pokémon Soy Diego de Valdía Y nos vemos en el próximo Video Whatever ¡Suscríbete al canal! Gracias.